Esta sacra conversación o emparejamiento de dos santos, San Andrés y San Francisco de Asís, posiblemente se deba a un encargo muy específico destinado a una devoción privada, ya que se trata de dos santos muy alejados en el tiempo y sin relación aparente entre ellos. El apóstol San Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesucristo y aparece llevando su atributo tradicional, una cruz en aspa que alude a su martirio, mientras que San Francisco, que vivió entre los siglos XII y XIII, viste el hábito de su orden, con el cordón de tres nudos y muestra los estigmas de la pasión de Cristo que recibió en sus pies, manos y costado, mientras oraba en la cima del monte Albernia. El greco ha situado a las dos figuras sumamente estilizadas y contempladas desde un punto de vista muy bajo, ante un cielo cargado de nubes y un abocetado paisaje en el que se divisa una construcción, posiblemente el alcázar de la ciudad de Toledo. Las tonalidades frías y muy contrastadas de los ropajes, azules y verdes en el caso de San Andrés y hábito pardo en San Francisco, son características del periodo de madurez del greco en el que se fecha esta obra, realizada hacia 1590-1595. Fíjese también en las manos de los dos personajes, en sus gestos y actitudes tremendamente expresivos. La firma del pintor, en caracteres griegos, aparece en el ángulo inferior derecho, en un papel que se lleva el viento, recurso muy habitual en la pintura de los siglos XVI y XVII.